por qué jesús sino el mundo bueno yo creo que la pregunta la puedo la puedo girar y es porque ellos porque jesús se quiso enfocar en mí en cambiar mi vida pero a veces era tú eres el hijo de ida verde ellos no te enseñaron eso pero cuánto puesto traer a gabriel verdad y gabriel me dice yo sólo quiero una cosa dije este tipo se puso rasta a ver qué me va a pedir cuántos miles de dólares hola cómo están hoy es nuestro tercer episodio de oh my god el podcast y hoy tenemos a alguien que puedo llamar mi amigo mi hermano una persona que conocí me sorprendió desde el primer momento en que cruzamos una palabra nacido en puerto rico creado en guaynao verdad tiene millones de reproducciones millones de seguidores millones de muchas cosas y un esposo maravilloso un amigo incondicional y qué mal les puedo decir está haciendo un boom digital en las redes sociales con ustedes mi amigo mi hermano en este tercer episodio gabriel rodríguez más conocido como gabriel rodríguez y emc la casa señores agradecido estar aquí a tu sabes tener mi hermano este feliz de estar en guate y poder hacer esto aquí en persona disfruto conversar contigo y poder grabarlo va a ser bonito hace rato teníamos voy a empezar este podcast contándote un poco yo conozco a gabriel me recuerdo que yo tengo he tenido la oportunidad para el extra música acá en guatemala y conozco a abril en una explot pero recuerdo yo encontrarme a gabriel en guatemala tenemos un dicho que se llama como poquito vendido estaba solito en nuestra esposa obviamente ese día pero gabriel estaba tímido callado quien puede decir que gabriel de súper extrovertido creo que con los amigos me di cuenta que cuando eres su amigo se pasa pero recuerdo que ese día yo le digo gabriel que había escuchado de él había escuchado a ti y te dije gabriel quieres ir a un evento así como que no le sesiona como dos tipos extraños y gabriel me dijo hermano déjame hablarle a mi pastor que tengo un evento y le dijo voy a hacer un evento en casa de dios y quieres venir y gabriel gracias hermano creíste en ese momento creíste en lo que no existía aún y su respuesta fue sí pero quiero contar algo antes de empezar el podcast algo particular yo le digo a gabriel aparte que somos amigos y hermanos en ese momento le digo ahí pero cuánto cuesta traer a gabriel verdad y gabriel me dice yo sólo quiero una cosa dije este tipo se puso rockstar a ver qué me va a pedir cuántos miles de dólares y me dice oreo yo quiero pedirte que traigas a mi esposa yo sé que ustedes ayudan a hacer en este momento hay van a ser los corazones este tipo no me pidió dinero no me pidió nada sólo me dijo quiero que traigas a mi esposa esa es la única condición que yo que yo tengo para venir a guatemala a tu evento y me encantó desde ese momento dije este tipo tiene algo diferente y obviamente vamos a hablar más adelante de su historia de disney verdad y pero nos hicimos amigos creo que fue un antes y un después para los dos pero vamos a hablar de ese evento también real y quiero que le cuentes a la gente que nos cuentas como era el baby gabriel como que porque hacías de pequeño que 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 era hasta bien eso como era gabriel yo fui criado en la iglesia yo fui este de estos hijos de líderes de iglesia mis padres servían en la iglesia en la cual en la cual crecí este y ustedes saben que esos que son hijos de de líderes a veces se les exigen más o a veces se espera más de ellos y a la vez tienen un trato bonito en la en la congregación por lo menos así es en puerto rico no sé cómo como como a veces pero a veces era tú eres el hijo de de ida verde ellos no te enseñaron eso pero dentro de todo eso tuvo una base cristiana pero siempre fui fui travieso desde niño fui travieso siempre me gustó la música recuerdo que desde niño me paraba frente al espejo a cantar las canciones de vicos y este y de muchos más un momento no era cristiano ese rapero pero estoy en el carro de mi hermano y ahora un presentado este no sé cómo se le dice aquí entrometido si entrometido entrometido aquí en guatemala es una palabra un poco tosca se le dice si chute ok yo te entrometido es ok ya pues lloran un chute entrometido este estaba en el carro de mi hermano abrirá abrir una gaveta desde su vehículo y sacó un disco que era de tengo calderón creo que era la bayarde este y empecé a escuchar mucha música así caí en en otro en otro género me enamoré de la música y mi hermano me enseñó a valorar lo que era r&b empecé a escuchar en zinc este voice to men mucho ya rule 50 obviamente 506 mucha mucha música desde niño desde niño amé la música y sobre todo el deporte el baloncesto para mí yo siempre andaba por ahí vestido con camisas de baloncesto que fuera para la iglesia me gustaban me gustaba mucho vestir con ropa de baloncesto pero si viste todavía bueno tenemos casi la misma edad yo me acuerdo que todavía vi un poco lo vi en los wizard pero ya yo tenía siete a nueve años él jugó en el 2003 si no me equivoco yo tenía nueve años ya jordan estaba acabando su carrera ya no era lo dominado hay michael jordan o sea no le puede ir mal pero gracias a dios por youtube que puedo ver el documental de jordan de los bulls para mí eso fue de las mejores cosas me compré una zapatilla por eso por el documental cuando cuando eras niño o sea música y el deporte era lo que siempre había siempre 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 travesuras hacia gabriel que te acuerdas que eso cuando uno dice que te acuerdas de niño y digas eso es lo que hayas hecho que gabriel hice muchas cosas no quiero que tomen ideas los niños que vayan a ver este hice muchas cosas había una nena unas nenas que me molestaban de pequeña en la escuela y en un momento dado estábamos en la clase de música que era en otro salón aparte y nosotros dejábamos la o no lo donde van los libros que no sé si se ha parado en la vida los bultos sino la librera exacto dejábamos eso en otro salón y yo sabía cuál era el bulto de ella porque la clase de música salí y fui al salón y saque todos sus libros de texto o por lo menos tres los lancé un lugar al lugar inalcanzable pero yo no había leído que la venganza era del señor y la tome en mis manos este muchas cosas hice muchas cosas es que podían porque yo no sabía cómo defenderme de las nenas los nenes pues no a menos que eran mayores una vez uno me iba a meter en un zafacón te peleaste con alguien de pequeña era grande si no 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 bueno si yo peleaba pero ese ese joven yo era muy niño y él era muy adulto me atrapó así me va a meter en un zafacón en una basura un basurero pero no pudo este pero cuando eran con nenas como yo no sabía qué hacer yo me defendía verbal o qué sé yo pero si era nena yo no sabía qué decirle me quedaba callado pues lo que hice fue eso fue lo peor que pude haber hecho porque después vi llorar y me sentí horrible cuando cuando van a la adolescencia entiendo que empieza empiezas a marcar más y no sólo en las juntas que tiene sino en el proceso que te trajo hasta acá y entiendo que te creaste hasta los 13 años en guaynabo si no me equivoco si la ciudad sagrada como cómo fue tu vida a partir de los 13 años porque si haces un cambio si mis papás se divorcian ahí cuando tú tenías 13 si es lo que mencionó en este soy yo que empecé a cambiar de casa prácticamente era como un niño portátil mis padres estaban pasando sus procesos por eso yo no lo juzgo ni lo ni lo señaló a ellos porque ahora que yo estoy casado dios me guarde y en el nombre de eso eso no va a pasar pero me imagino que un divorcio no debe ser nada fácil en lo absoluto y ellos estaban pasando eso más con un hijo empezando su adolescencia fue algo bien fuerte para ellos y pues por consecuencia yo sufrí eso también no necesariamente porque ellos querían que yo sufriera eso pero este sufrí eso desde no tener un hogar estable de no saber quién me va a llevar a buscar a la escuela o a las prácticas o a los juegos empezaron a ocurrir muchos desbalances en mi vida lo que era normal pues ya no era normal ya era tal vez un privilegio volver a como era antes las cosas crees que tenemos un dicho los hombres pero es un dicho general no sé si pasa en puerto rico pero hay una etapa en la vida donde nos volvemos hombres y tú crees que eso te hizo madurar y volverte hombre mucho más rápido de lo que la separación de tus papás sí definitivamente cambió muchas cosas en mí cometí tanto de errores que no me quedo de otra que que madurar a veces pienso que maduré tarde a veces pienso que eres madurado y a veces pienso que maduré temprano depende de la situación hay cosas en mi vida que he madurado hay cosas que no y hay cosas que voy a madurar pronto un divorcio bueno me pasó algo similar en mi vida los 11 años de divorcio de mis papás yo recuerdo que yo tuve un momento con dios donde donde tú enfrentas a dios sí y reclamas reniegas y te enojas hablas con dios te pasó sí definitivamente el perdón todavía a esta altura a veces me pasa y canto y predico y han visto lo que dios ha podido hacer pero en ese momento era casi lo más que hacía le cuestionaba porque no podía entender como las personas que más yo amaba y amo todos mis padres este no se podían ver no podían estar en el mismo lugar no podían compartir no podíamos estar juntos creo dudas en mí definitivamente creo dudas en mí es duro bueno todo divorcio es duro y más en esa época porque similar a la mía uno no entiende por qué es cierto que te echaron de tu casa como estuvo eso muchas veces llegaba ahí la puerta de mi casa tenía uno agarre donde tu abre se abría así estar el movimiento que se hacía no así era así y se echaba para atrás pues eso esos esos creaban como una un espacio adentro y uno de mis padres no voy a decirlo por los nuestros diarios que ponía un martillo entre medio de eso para que yo no pudiese abrir la puerta por llegar tarde este y un momento dado pues no me no me quisieron ahí este y me quedaba en casa de amigos míos en un momento dado esto lo digo pero fue de bendición y mi mamá lo hizo en la de la la decisión que mami tomó de echarme de casa en ese momento dado fue de bendición porque en ese momento fue que acepté al señor este ella me echó de casa un día que llegué lo peor en un estado muy mal y ella me echó para casa de mi papá no me echó para la calle me llevo para casa de mi padre y ahí pues sin teléfono sin vehículos sin redes sociales sin tan siquiera un playstation sin nada esté solo con dios toma la decisión de hacer de 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 campo sabe a través del espíritu santo me hizo capaz de tomar una buena decisión de seguirlo a él y creo que esa decisión de mami de echarme fue de bendición hasta eso el rey veo los frutos porque jesús sino el mundo sí sí voy a decir esto y no quiero sonar alguien que te va a contar yo creo que la mejor decisión fuerza pero todos sabemos del talento que tú tienes para para la música es inevitable o sea yo yo te decía antes de empezar que escucho de ti la primera vez con funky funky nos decía es un chamaquito que la está rompiendo y un día platicando con él nos comentaba eso y porque jesús sino el mundo bueno yo creo que la pregunta la puedo la puedo girar y es porque yo sabe porque jesús se se quiso enfocar en mí en cambiar mi vida y en escogerme y en utilizarme y darme un talento este de tanta gente en el mundo escogió que fuera yo haciendo esto y teniendo las oportunidades que hoy tengo este las amistades que he conocido poder poder venir un país que está tal vez tan lejos geográficamente de puerto rico no es más lejos que está pero sentirme aún en casa para tenerlo a todos ustedes este las amistades que he tenido mano porque la pregunta para mí es por qué yo y se lo hago a dios y le pregunto por qué se encarga de transformarme porque ese espíritu santo me inquieta me realguye porque a mí de tanta gente y yo creo que ese es su amor su amor y su elección incondicional lo que lo que sigue transformando creo que el día que cantaste este soy yo en casa de dios es un día que marcó antes y después para todos te vamos a llegar ahí voy a retroceder un poco cuando el espíritu santo te toca y obviamente vienes de una familia cristiana la separación pero hay siempre una semilla que dios puso en algún momento nuestra niñez como fue tu encuentro con jesús en ese momento donde porque esto fue antes de que yo te preguntara por qué jesús en el mundo pero como te encontraste con jesús y en el cuarto a solas fue solo no fue alguien que no fue una iglesia no no fue solo en mi habitación empecé a hacerle preguntas a dios y lo que pasó en ese cuarto dios lo confirmó después en público en una iglesia que fui con mi papá este una iglesia bien tradicional en puerto rico le decimos rajatabla rajatabla sí sí no de no de una mala forma yo no lo digo de una mala forma yo creo que cada cual sirve yo creo que el ser humano cada cual está buscando la forma de agradecerle a dios no le agradecen intentando cumplir con todo no sé es cada cual busca a dios de diferentes formas y pues están entre esos están los los que les decimos los rajatabla y en una iglesia así dios me confirmó lo que me dijo en privado y pero la obra comenzó solo ahora comenzó solo la decisión la puede tomar a sola con dios sin sin nadie y afuera fuera confirmación quienes fueron ahora escucho que tu papá fue quien te llevó a la iglesia pero tienes en mente las personas que marcaron tu vida y para para este cambio pero claro pero algún personaje en tu vida que te haya dicho gracias a esta persona por esta palabra por este momento por este lugar yo hice esto a alguien aparte de tu papá si no mi hermana es como una segunda madre para mí mi mamá dentro de todo mami mami es demasiado especial me acuerdo conversaciones que tenía con ella desde niño este puerto rico es bien común los huracanes y los bajones de luz y en muchos de esos bajones y huracanes de luz tengo tengo un recuerdo de mi niñez una conversación que tuve con mami que que fue muy bonita un tiempo que fue muy bonito mi hermana me leía me leía la biblia desde niño este me lo explicaba me enseñaban canciones mi hermano dentro de que no fue siempre cristiano este fue de mucha influencia en mi vida musical y en muchas muchas veces la gente nos ve a los dos y entienden nos entienden porque nos parecemos demasiado esta es la forma de caminar de hablar de expresarnos mi papá como dijiste ni se diga pero alguien que no que no he conocido y si fue de influencia marco brunet para mí fue nunca lo he conocido en persona nunca 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 hablado con él no creo que crea que yo exista pero pero realmente ha sido de mucha de demasiada influencia y en ese momento en ese preciso momento del yo estar dejando las drogas de ellos estar dejando esa esa vida la música que haya escuchado era solamente de él y el disco de alex urlo de la a la z era 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 la música que más yo escuchaba también mi cuñado lleno este otro país para mí otro padre para mí mucha gente especial en mi vida y hasta el sol de hoy tengo gente que hoy en día me influye de mis pastores jazz jonathan gino el pastor mi hermano ya mani un monstruo y josué un amigo que tiene mi edad y él lo veo para mí como un líder como un pastor para mí es demasiado demasiado importante para mí dios me ha bendecido con mucha gente jesús esas 10 barajas demasiada gente tú todos todos de verdad soy más que bendecido con la gente que había puesto en mi vida o sea gabriel tiene gente que lo trae a la tierra claro claro porque pensemos por tu esposa mirad y que te traga tierra no es a mí ancla pero me deja esa es mi 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 columna y cuando empiezas tu ministerio pensaste en algún momento cantarle a gente con miles de personas en un auditorio cuando cuando porque ojo porque de jesús sino el mundo cuando uno hace esa ese contrato digamos uno renuncia a la fama y esa fama del mundo porque te decía no quiero ser un quiero parecer o sonar como una tentación pero estoy seguro que gabriel sería más famoso si estuviese en el mundo y porque son los placeres de la vida del mundo lo que el mundo te puede dar pero en cristo te imaginaste cuando yo te yo te decía cuando llegamos a casa de yo hasta cuando hicimos un tour no es lo mismo te decía imagínate cuando ya estás adelante te decía porque aparte los que no conocen a los que conocen gabriel se ponen muy nerviosos antes de salir demasiado y los que estamos atrás nos reímos pero uno sale al auditorio de casa de dios y sabrás decir uno no ve a nadie nadie o sea quieres ver a alguien a los ojos y no ves a nadie y eso es bien difícil de manejar y de controlar pero qué pasó cuando cantaste este soy yo quiero quiero vayan a youtube pongan este soy yo en vivo o como quieran verlo iban a ver el vídeo de gabriel o en el canal de naim de la disquera también ahí está y qué pasó en ese momento porque yo te voy a decir algo no no se trata que fue algo mágico sino fue algo sobrenatural mi mamá que me va a matar si yo cuántos años tiene pero es un poco más que volver atrás cuando yo a gabriel y empieza gabriel a ministrar porque eso es lo que sucedió y algo algo pasó pero nunca te pregunté qué te pasó ese momento que sentiste tú es diferente de tú uno contar sentarte a contar tu historia y que te escuchen y a la vez esto escucharte y tú realizarlo saber entender lo que estás cantando verte ahí verme ahí y mirar hay ocasiones que saben como yo miro la pantalla este hay unas pantallas al lado que tú te ves y ver la letra de la canción y todo y cuando miré la pantalla me vi yo dije guau ese mismo yo mismo estaba hace años haces lo dije en la presentación lo dije hace unos años estaba atrás en droga y hoy el señor me tiene aquí y es increíble no no tiene sentido porque no de como dijo ahorita de todos porque yo pues sabe no todo el mundo va a casa de dios no todo el mundo tiene ese privilegio este y poder contar eso y no sobre todo y no y no no dejarlo ahí sino poder concluirlo con que dios sanó muchas cosas en mi vida y aún sigue sanándolas creo que es lo más especial de poder contar una historia de alguien poder decir mira esto es lo que pasó esto es lo que dios sanó y esto es lo que dios está sanando pero aún así estoy aquí y me estoy utilizando y y no me diferencia de ti simplemente habla de lo que dios puede hacer en la vida de cada persona y para mí fue un momento que en una en una terapia que yo estaba tomando este el psicólogo me dice gabriel piensa en un momento que te que te traiga alegría momento más feliz de tu vida adicional a los demerarios obviamente ese ese es el momento que llevo más valoro creo en mi vida cuando miro mi vida lo más lo más bonito que me ha pasado creo que ha sido eso ese momento poder contar mi historia ahí y ver dónde hasta dónde señor me ha llevado ojo porque es la primera vez que cantaba este soy yo sí verdad sí sí yo la había cantado en puerto rico en un evento más pequeño pero no era con la con esa instrumental no era con el medley habían cosas que yo había cambiado este pero fue la primera vez que la puede estrenar con todos los poderes por ponerla así yo me recuerdo que de la nada empiezas a cantar este soy yo y definitivamente fue dios y su presencia pero usándote a ti cambio el ambiente o sea la gente yo escuchaba llorar escuchaba reír su presencia estaba en ese lugar a través de lo que tú estabas haciendo en ese momento y como la gente a veces nos mide por cómo nos vestimos por por la apariencia o sea la gente no no creía que alguien como tú podría estar haciendo algo como eso o algo ser usado de esa manera y impacta impactaste este país ese día la gente que llegó ese día se llevó a gabriel en el corazón y se identificó con gabriel y yo siempre yo no tuve y chistoso porque yo no tuve la oportunidad de verlo verdad pero me contaron y cuando me empiezan a contar todo el feedback y lo empiezo a ver yo en el vídeo otra vez y digo wow me pongo a llorar cuando vi el vídeo y digo yo es impresionante lo que el señor está haciendo hoy quiero decirte esto y me llama alguien y voy a hacer la analogía en ti me llama alguien que es comunicadora de alguien muy famoso no voy a decir quién es y tiene millones de seguidores de esta persona y me dice oreo yo le quiero agradecer medio mis hijas estuvieron en ese evento y mire le quiero decir algo me dijo si así es como el señor empezó su ministerio porque muchos lo terminan haciendo un evento así me dijo imagínese usted lo empezó haciendo así ahora lo voy a voy a hacer la analogía en tu vida si así empezaste imagínate hasta dónde vas a llegar y hasta dónde te va a llevar el señor porque es de gloria en gloria y yo porque porque amarte a ti tanto porque quererte a ti tanto de mi lado porque nos pasó exactamente lo mismo o sea de la noche a la mañana la vida nos cambió verdad y dios nos dio una oportunidad yo estaré eternamente agradecido siempre con el pastor cash porque él fue el que el que nos dio este empuje a todos y pero estaría infinitamente agradecido porque ese evento para ti fue un antes y un después y para mí también le decía yo a alici que estuve con ella platicando y le decía tú no te imaginas lo que hizo guatemala en gabriel verdad ojo porque los artistas deben de voltear a ver a este país es el país que te va a catapultar porque la mitad 10 millones van a escucharte y cuando ven este soy yo y ven que gabriel no sólo puede ministrar la gente se impacta después cantaste la de julito que era la de al clavo del tema esclavo el temor y eso todo vamos hablando que más de 20 mil personas escuchándote tocar haciendo el espíritu santo a través de lo que tú estás haciendo hoy quiero nomás quiero decirte si este es el inicio creo gabriel gaby creo que se vale soñar y pensar cuál sería el final verdad y tú decías algo yo miraba un vídeo decía mi esposa me tomó una foto cuando cumplí dos mil seguidores en instagram y con la misma felicidad me tomó la foto con la placa de cien mil de youtube y cuando pase lo de un gami y cuando pase esas cosas porque uno se alimenta de lo que la gente cuando no ve la gente y dice gracias señor por darme la oportunidad estar delante pero si ese es el inicio imagínate lo que viene al final verdad y me encanta porque a ti te puedo preguntar qué sueños tienes a dónde vas verdad por algunos que les he preguntado aún tiene sueños porque hay gente que ya lo logró y tú lo estás logrando y qué piensas de la fama que está pasando contigo porque tal vez tú no 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 tal vez tú no lo piensas pero es alguien que te has convertido en alguien famoso y vas a ser más famoso cada vez más como maneja gabriel la fama realmente a veces siento que no la tengo este algo que yo aprendí con no sé si aprendí no sé si es que me lo quería enseñar pero músico yo lo yo salgo mucho con él y músico el que ha visto músico sabe que el músico es gigante músico es el goliad cristiano este músico va por ahí sin máscara es un tipo que va por ahí y yo le preguntaba loco tú no sabes que tú eres bien famoso tú eres extremadamente famoso porque tú eres así como que no te paga ni nada no es que le hace nada malo pero tú no estás acostumbrado a ver una persona así famosa por ahí como que no le importa vestirse bien brutal este no le importa caerse caminando él está en la de él y eso me encantó porque una persona que tiene los pies en la tierra y también yo me ruido de mucha persona que no me trata como famoso que me tratan como que uno como otro más como uno más y creo que eso eso me hace pensar que no lo soy que no que no soy famoso hay veces que siento que sí que no puedo no puedo salir porque me van a pedir fotos y no quiero tirarme fotos eso hoy que se yo pero hay veces que siento que que no jesú él más que está de cerca con eso mi manejador hay veces que siento que no estoy haciendo nada que no estoy impactando a nadie que mi música no está haciendo nada que lo que estoy viendo no es real pero eso es algo más mío más personal que debo trabajar y ser agradecido con cada cosa que dios me da ojo porque eso eso es lo que tú piensas pero te aseguro que si le preguntas a los que te rodean no no va a pasar eso porque imagínate de este soy yo intentemos algo o sea eso eso y lo que hiciste con alejandro o sea eso pesa y ganarse 100 views en un vídeo de youtube para los mortales eso es un logro te lo digo yo eso es un logro tal vez en mi instagram no me pasa eso pero ahora que me metí al mundo de youtube yo le digo a la gente tener dos suscriptores es una maravilla o sea yo estoy feliz estoy esperando llegar a mil suscriptores para para poder monetizar lo que estábamos hablando pero y suscríbanse para mí eso ojo suscríbanse tenemos que y entender un poco porque bueno tú dices no 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 veo como famoso no soy famoso no estoy haciendo algo y quiero decirte que definitivamente haces algo para así que nos estás viendo si estás pasando una situación voy a buscar este suyo y dentro de lo que estás haciendo y lo que hiciste ahora con la agenda para entrar un poco ya me encantó ppp y te deduce reggaeton dije que es esto gabriel y web voy a hacer un spoiler acá el día de hoy y por cierto aquí está robin que es el factor de sushi también que nos invitó a un evento precisamente en ese evento y veníamos en mi carro yo venía de de uber porque venía a mera y y venía gabriel no sé si jesús no sólo si jesús también venía siempre está con nosotros jesús decía maneja más despacio y por cierto por ahí está jesús detrás de bambalinas el manager de los managers o sea por eso se llama jesús y recuerdo que venía escuchando canciones tuyas y había una idiomar yo me acuerdo de lo lejos que me encantó creo que esa no ha salido no no verdad yo dije que es esto si que este tipo tiene material escondido y por favor empiecen a decirle que saque el material pero yo dije que es esto que maravilla y venía escuchando de ubicar y bueno sales con agenda y sales con otras cosas y yo dije qué pasó con lo que me enseñó allá me mintió el tipo pero estoy colgado con ppt si acabamos de ver una vídeo reacción del coreano coreano loco el coreano loco yo dije este tipo y la gente se ponía ponte a trabajar a trabajar que es ppt ppt es puesto para el trabajo esto para trabajar esta es una frase que si no me equivoco otros días me enteré que el creador fue el adió carrión que él canta música urbana este corrige no sé jesús porque si es el jesús hay un debate hay un debate entre el adiós y noa este pero jesús me decía muchas frases ppt hay que estar ppt a eusa fue jesús quien sí jesús porque me la enseñó a mí aunque y si eso es como un legado cóbrale los derechos jesús por favor ppt no no pero eso no es de él eso de el adiós de no hay un debate ahí creo no sé si hay alguien más metido en la conversación este pero yo decía esa frase está tan dura y tan pegajosa porque no se echa una canción no escuché el ritmo de fox beat y de una la improvisada en improvisada canción fue improvisada el coro me gustó tanto la hice en un día y así fue nació ese tema me encanta le está gustando a la gente también increíblemente el coreano le dio un empujón coreano tiene un push absurdo absurdo más de verdad que me ayudó demasiado eso ayudó mucho el tema yo recuerdo les voy a contar algo otro spoiler más porque amigos no me importa este recuerdo que les decimos estamos en este evento que fue de mí y les digo a músico y a gaby les digo van a salir en bicicletas como así bicicleta no aparte en unas bicicletas o sea fue mucho eso porque porque el de la bicicleta aparte era muy son ustedes eran muy altos y las bicicletas muy chiquitas y estos parecían niños grandes en las bicicletas chiquitas y me acuerdo que sea gabriel en el soncho y me voy a caer no cantar no no puedo cantar y manejar al mismo tiempo entonces tiene que haber un servidor o un mujer aún ya con la comunidad de la iglesia y que me tiene que ayudar y recuerdo que fue así tres segundos se subió el tipo en la bicicleta tres muchos tiró la bicicleta y empezó a cantar y no a veces estuvo muy buena yo no estuve ni tres segundos yo me monté el recuerdo de bote pedale es una mentira ni pedale es me empuje con el pie me senté y me empuje con el pie y ahí me bajé y empecé a cantar porque no podía no puedo hacer dos cosas a la vez y bicicleta muy extremo para estos tipos van a salir del escenario como en el vídeo hasta en cámara linda el concepto que montaste estuvo estuvo espectacular la diferencia que el vídeo estaba gustavo y cristina manejando y aquí había 12 mil personas viéndome correr bicicleta y eso de la bicicleta fue definitivamente algo que que también me mató mucho de las veces porque estos tipos tan grandes están ya sabes una bicicleta pero en el vídeo nos veíamos uno pero eran vengadores de marvel en el vídeo estaba parado en la bici cantando como tú dices músico es goleado músico es súper alto cuál fue la primera canción que escribiste aunque haya sido secular ojo con esto la primera canción como se llamaba la primera canción que escribí creo que fue una una tiradera a un muchacho de la escuela no me acuerdo de la canción el otro día encontré unas cartas más y me las dio de mis primeras canciones escritas este en papel increíblemente esto me gané de llorar pero lo que yo estaba escribiendo era mis papás no quieren que yo me pase en la cancha porque estoy resumiendo no es lo que escribí exacta está escrito esto pero rima yo decía mis papás no quieren que ella me pase en la cancha porque ahí no va gente cristiana esto fue en el 2008 yo tenía si yo tengo 14 años 14 años y yo ponía pero dónde me voy a pasar si yo creo que donde soy necesario es donde no hay gente cristiana en el 2008 14 años diciendo donde yo tengo que estar es donde hay gente que no creen en dios que no quiere saber de dios porque yo soy quien les tiene que hablar a ellos porque si no voy yo no sé quién les va a hablar y esa era la primera canción que yo estaba haciendo y decía señor que te vean a ti en mí era algo así fue cortita pero eso es lo que yo escribía y cuando maime la dio fue en un momento bien específico en mi vida fue reciente y lloré lloré porque me impresionó que yo que desde ese día el señor me había dado esa visión y yo estaba consciente a veces yo pienso que a veces yo orio señor si estoy mal corrígeme cambia mi música este no me dejes crear cosas que no que tal vez no parezcan cristianas o señor si en mi corazón lo que hay es ser aceptado por la sociedad arranca ese deseo pero cuando veo eso cuando vi eso el señor me confirmó que fui llamado para algo específico como cada persona que hace música están llamados para ciertas áreas y algo que yo he tenido que entender al principio a mí me molestaba que hicieran música así para cristianos nada más pero como te dije que hay cosas que he madurado entre esas cosas eso entiendo que cada cual tiene una función cada cual tiene un sector al cual al cual le toca impactar y sepas con esa idea y lo pude entender la música de abril bueno crees que en algún momento la letra la música no voy a decir que ha sido un tipo rebelde ni nada por el estilo pero si los que escuchamos tu letra y tu música sabemos que no es la clásica música cristiana no vamos a encasillar crees que en algún momento se vuelve una protesta hacia la religiosidad hacia la religión hacia la manera de porque yo siempre le digo a la gente que estaría si jesús estuviese ahora lo queman ahora lo queman antes lo crucificaron o voy a decir algo peor que quemarlo le tirarían hate en las redes sociales si verdad sí pero muy fuerte claro lo voy a hacer un boicot si total interés que gabriel protesta en su letra y sigue son etapas protesten hay espacio este y en agenda demostré cómo hacerlo no me quedé en la protesta y creo que es algo que aprendimos de jesús jesús hablaba pero también caminaba lo que hablaba en inglés walk it like it like it like i talk it camino como lo hablo lo que hablo lo camino como sea como quieran decirlo es lo mismo este creo que en un momento protesté pero ahora estamos caminando y y dejando saber cómo cómo se hace o como como el señor me ha demostrado que se hace voy a cerrar esta parte de tu carrera hablando de dos personas que sé que cuando hablamos y te han impactado que es gabriel espinoza y jaime barceló si yo logré sentar ahora hay una amistad con jaime sin querer nos pusimos a hablar de ti en instagram y de tu persona que hicieron estos dos tipos por ti porque cada vez que hablamos jaime barceló es como el julio melegal nuestro en guatemala para que la gente tenga una referencia de jaime lo que hace jaime un pr m m leyenda una leyenda viviente ahora mismo no está tan activo tirando música por un momento dado yo creo que todo el mundo cristiano sabe lo que fue león de judas una banda de reggae que marcó marcó la historia y lo que hicieron era creo que fueron los primeros que se metieron en la radio secular en puerto rico música cristiana bueno siendo cristiano haciendo música este música que no la no no incitaba el sexo ni nada de doble sentido se metieron en emisoras seculares a competir duro saben no es que soné una vez no sonaba consistentemente hacían eventos masivos y jaime tremendo él sabe él sabe el respeto y la admiración y el amor que yo siento por él como lo conociste yo lo conocí obviamente primeramente por su música lleva sus eventos de fanáticos iba a verlo lo veía desde las gradas para tarima este luego lo conocí si no me equivoco en mi iglesia mar azul mi comunidad mar azul este lo pude con lo pude conocer y él me había hablado que él escuchó de mí no sé dónde y para mí saber que él sabía de mí para mí eso fue increíble y gadiel pues igual mi hermana me enseñó su música de gadiel espinoza en un momento también crucial en mi vida marcó marcó mi vida son su disco ahora mismo no recuerdo el nombre del disco pero te puedo cantar todas las canciones una por una le escribí le llegué a escribir por instagram a dejarle saber la admiración que que de ni tengo por él este y si personas muy especiales si tuvieras que ir a a un lugar donde dice señor yo tengo que estar ahí no he cantado ahí cuál es el lugar anda wow pues hermano no sé este yo te diría el coliseo de roma el chase center que es el coliseo de los warriors nuevo en el stay por center pero realmente aunque canté ahí quiero hacer un concierto mío ahí el coliseo de puerto rico que diga gabriel va a cantar y el coliseo se revienta y también hacer que sean un evento conceptual en los que fueran a mi concierto en puerto rico pudieron ver que yo que hicimos un concepto y estos son dos funciones gracias a dios en plena pandemia lo logramos hacer no había vacuna para ese tiempo logramos hacer nuevo caso que yo sepa si hubo caso pues están vivos seguimos orando están vivos porque somos hace casi un año pero me gusta crear conceptos y quisiera hacer un concierto así conceptual en el coliseo de puerto rico nos podrías cantar una canción que no ha salido un pedazo que tú digas esta canción no la saqué no está en la agenda no está sí sí claro claro este bro yo tengo tantas canciones déjame buscar que yo tengo aquí y te y te y te y voy a cantar ahora mismo pero quiero ver cuál porque tengo mucha bro este ya y hasta listas están masterizadas y todo si no tono no ojo que el tipo ojo que el tipo tiene material que no ha salido yo no soy el más que le mete tampoco soy el más tiempo que está en este vídeo no sé que no sea una que vaya a ser un boom sino todas todas las hacemos con la intención que sean boom pero dios mío cuál estábamos grabando ayer jesús no 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 yo no sé ok yo no sé ese coro no puedo cantar yo no soy el más que le mete tampoco soy el más tiempo que está en el estudio más yo ni termine mi estudio yo yo ni aprendí a jugar judio no sé manejar los disturbios bien me desesperan estos interludios men pero así soy a veces yo me repudio pero dios pone en penthouse a lo peor del suburbio men eso muy bien aquí tenemos en exclusiva ya gas nos adelantó para ir un poco más ya terminó también el podcast hay una historia de amor que se llama mirar y verdad y yo me acuerdo que cuando comimos lo primero que pregunté cuando estaban los dos es cómo se conocieron porque es lo primero que no quiere saber pero cómo es esa historia de amor porque es una historia de amor como de un cuento verdad como para todos aquellos que dicen señor no tienes nada para mí tengo 30 y pico y no hay nada para mí señor este tipo tiene una historia de amor llamada mirar y pero cuéntanos cómo conociste a mirar y cómo llegó a ser la persona que complementó tu ministerio y verdad porque para los que conocemos a mirar y es una mujer muy de dios verdad te corrige y es súper linda súper amable y verdad yo no me imagino mirar y enojado comer al y no te imagino enojada pero me imagino que no es el general pero pero cómo se conocieron ustedes dos mira en un drama de la iglesia y cuéntales que tú estabas ahí siempre atrás si no desde que la vi pero ella era el tema de conversación en la iglesia este todo el mundo hablaba de lo de lo bella que era mirar y este guau mirar inalcanzable mirar y para aquí mirar y para allá yo no lo había visto y casualmente la primera vez que la vi era un viaje de las vírgenes las 10 vírgenes este y ya tenía un traje de novia en el drama de la iglesia y ya estaba con un amigo mío este sino que creo que era manuel y le dije yo la voy a vestir así sin conocerla sin hablar con ella yo la voy a vestir así y del mundo ser el chiste me llamaban y yo aquí estoy hablando con ver al igual es ser el chiste es como decirle estoy hablando con con la mayoría de última que hubo no sé que ella sin saber esto ella sin saberlo sabes era tan imposible que alguien estuviese con ver al que era el chiste decir que tú estabas hablando con ella o papi te te llamó ahorita que voy a salir con merari no vas a echar la tanja dime que estás haciendo en serio todo el mundo es que ya era la meta al final este pero mano fue un proceso largo yo estuve tirando guau esa palabra necesitas aquí si estuve tirando desde que estando exacto no falle mucho no nací para bueno conquisté al final pero se me hizo difícil este estuve tiempo tirándole cuánto tiempo y bueno yo yo no era cristiano desde que yo era secular desde que desde que estaba así en mí a lo loco yo le mandaba a su fueguito le escribía pero no 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 me ignoraba porque siempre estuvo enfocar las cosas que eran y eso me enamoraba más yo guau me estoy ignorando que bella pero seguí mano el señor cuando cuando el señor empieza a cambiar mi vida pues lo menos que pensé era en una relación como que yo estaba enfocado en que el señor siguiera transformándome porque yo sabía que habían cosas que habían que sanar si yo quería estar si yo quería hacer muchas cosas en el momento que yo me reconcilié yo lo más que yo pensaba era poder dejar las drogas y muchas cosas y me saqué de la mente todo eso pero cada vez que la veía como que se me olvidaba todo se motivaba a seguir si no yo decía no quiero novia señor cámbiame mi corazón estudio padre úsame cuando la veía padre cambiaba la oración pero pero seguí seguía ahí le hablaba este y de verdad yo me ponía bien nervioso todavía hay veces que que me pongo nervioso me da algo aquí todavía llevamos tres años nada más no es que llevamos mucho pero me daría una casa casados y de novio fue en el 2016 que no hicimos novio nos casamos en el 2018 o sea que a partir de mirar y eres tu carrera casi que si ella estuvo conmigo yo no estaba todavía así bien esta es la música si yo estaba dándole ya yo estaba cantando pero todavía no había pasado nada así y algo puedo decir es la fan 1 si se sabe todas las canciones este está conmigo la primera que escucha las canciones ella cuando yo vestido mi amor ve acá sube y me escucha en el estudio está ahí pendiente mirar y si es hermosa por por físicamente cuando uno logra sentarse con mirar y hablar verla sus reacciones aún sus reacciones veo veo su hermosura aún como reacciona en las cosas a las reacciones yo creo que hablan mucho de las personas tú no planifica una reacción me explico si a ti te te si me doy con la esquina de esa cama con el en el dedo pequeño yo no planifico que voy a decir claro uno reacciona y creo que las reacciones de mirar y aún así me parecen hermosa y sin ella no estuviese aquí realmente no estuviese y por eso dios la puso es lo mejor que me ha dado ella tu familia tu complemento y todo tu ministerio literal andando te digo que la favor no porque yo recuerdo que está robin también estábamos allá en este evento y mirar y atrás grabando todo cantando todo todo verdad está bien se lleva con tu manera verdad es una broma muy bien aparte de eso es un tipo que está aquí atrás la amistad cuando me darí tiene amistad con alguien la mayoría del tiempo de pelea pero de una forma cufia de forma graciosa y así hiciste un vídeo una canción para y subiste tu voz sí 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 ese fue el vídeo de la boda como fue eso y se te ocurrió fue hermoso sobre una canción que yo tenía hecha era un disco de weasel y verá que fue el primer productor que me dio la mano además de al daimon este hicimos hicimos esa canción para era para un disco de él no salió y me dio bacho bro cogerá para ti esa canción está tómala para ti esa canción está increíble y cuando me la entrega fue rápidamente después de la boda y yo yo creo que esto es un regalo de boda hermoso y cuando la hice se la enseñe a mirar y este y le fascinó le encantó y la lancé se llama detente tengo hijos sabes que cuando uno no se va a calcular cuando no tiene nada que cuando va a tener novia y cuando estás pensado que cuando vienen los hijos y cuando estás tienes hijos que cuando tienes que pelear con los novios de los hijos y después vienen los nietos y te preguntan a más a más a los nietos que hijos tienen hijos si quiero cinco cuatro quiero cinco me darí me darí yo no sé si yo creo que ella quiere tres o uno que quieres hacer tu equipo básquetbol también yo quiero llevamos los niños llamó los bebés yo tengo sobrinos que acaban de nacer gemelos tengo muchos sobrinos mi hermano mayor me ha dado como 37 este tengo gabriel y ver este adrián a camilita este yo y evan los siete sobrinos ahí muchos y los que tengo de parte de merari que son miles más que yo y yo con ellos soy adoración llamó los niños eso para mí y eso es como un álbum hay que ponerle fecha estamos viendo qué pasa cuando le estoy pidiendo la receta la receta músico que va para el tercero y yo sé que cuando uno está joven tiene sueños como te decía hace un momento que sueños tienes por cumplir dos sueños un sueño que tienes por cumplir demasiado demasiado este no sólo míos personales sino la visión que tengo para para los que vengan después este creo quiero crear un camino que tengo la oportunidad de crear un camino nuevo porque ya hubo gente que los caminos como álex como mani monte este redimido a funky vico crearon un camino que nos dio la facilidad de poder crear otros caminos que no tengo que tumbar una pared que ellos tumbaron pues ahora quiero tumbar otra pared que nos ha tumbado y quiero crear un camino nuevo para los que vengan después de mí tengan más accesibilidad más posibilidades este al principio hablábamos de la fama y es lo que hablo en legendario este yo no creo realmente que la fama sea mala o que sea algo negativo tú tampoco crees eso este creo que el problema es en cómo uno lo maneje y quiero yo quisiera que volviéramos a los tiempos de antes donde el cristiano era quien 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 innovaba en todo los orfanatos de donde salen de gente cristiana los los hospitales si no si no me equivoco la universidad en la escuela los cristianos eran personas que innovaban impactaban la sociedad en el arte en todo lo que hacían y yo creo que que quiero volver a crear eso desde la música urbana hasta en todo lo que se haga y eso toma tiempo cuando cuando piensas tú en un antes y un después y pensamos en esta generación que se ha convertido en una generación podemos ponerle muchos nombres la que más se sabe en la generación de cristal todo se convirtió en un movimiento todo se convirtió en una causa y yo alzó la voz y tú sabes que tú tienes en tus hombros la responsabilidad de cambiar esta generación tú sí sabes que eso es así y esto es algo bien 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 este impactante y lleno de responsabilidad porque tú tienes en esos hombros está a cargo de esta generación cuando digo esta generación me refiero a la generación zeta a los millennials incluso a los que vienen atrás de los zetas y tú sí sabes que estás es tu responsabilidad es algo que dios pedido a ti y cada palabra que tú dices va a influir en esta generación y verdad a mí me encanta lo que gabriel representa lo que gabriel es porque esta generación está volteando a ver a gabriel era lo que te decía jesús lo volverían a ver pero lo retirarían hey yo escuché tristemente hay pastores que no están de acuerdo con lo que haces con lo que dices verdad y compartíamos un día por whatsapp esto verdad y pero a pesar de eso hay pastores que están de acuerdo gente que te sigue gente que te ama y esta generación que te digo claro qué piensas tú de esta responsabilidad que dios te dio porque esto dios te lo dio así como te dio talento te dio esta responsabilidad así es mano hay algo que leí en un libro que habla de la providencia de dios y se resumía en a quien dios llama dios sostiene y soy fiel creyente que si dios me llamó me va a sostener a pesar de la de la de la oposición que pueda surgir de lo malo que pues no lo si lo la oposición vamos a ponerlo ahí la posición que pueda surgir este si dios me llamó me va a sostener y como bien dijiste hay pastores hay raperos que no están de acuerdo conmigo pero creo que es todo aún en nuestras diferencias estamos de acuerdo en que jesucristo es rey de rey sólo a través de cristo podemos ser salvos y a través de la fe en él este y creo que es mayor lo que nos une que lo que nos separa es decir no están de acuerdo conmigo este no sé no hay nada que yo pueda hacer pero si agradezco aún por los que no están de acuerdo pero también le agradezco a los que me han abierto puertas como tú cuando me trajiste acá este podía ser un riesgo podía ser un riesgo porque yo como quien dice yo me considero todavía empezando pero por ese tiempo aún estaba fresco fresco y confiaste en mí confiaste en la voz de dios me invitaste me abriste puertas gigantes que luego me abren puertas a pastores como robin a james uchi este para tantas cosas que han surgido y tantos pastores que hoy en día me apoyan y han sido de bendición a mi vida y para mí eso vale vale demasiado tanto raperos que creí en mí músico creo que creyó en mí en la colaboración de más yo apenas empezando indio marco en la de su perez empezando este mani monte a de zurdo que me mete en su disco este creo que era quien contra nosotros en la pasajera este que me da el tema intentemos algo he tenido tanta gente el yud práctico horrero todos los muchachos nuevos de mi cepa también mike y medina chablon todo el mundo que ha creído en mí sin yo merecerlo creo que que dios ha sido más que bueno la oposición siempre va a estar pero creo que los los que han sido de bendición y que me enseñan son más yo creo que era necesario y es necesario que exista un gabriel rodríguez en este en este ámbito en este mundo que lleve una bandera que cuando digo una bandera lo voy a similar con la cruz porque la cruz tenía látigos verdad y esos látigos son los haters es toda la gente que no está de acuerdo yo te bendigo porque sé que el camino está haciendo duro verdad pero la puerta que estás abriendo la brecha que estás abriendo para porque algo que me encantó es que lo estás haciendo por los que vienen atrás y por toda esa gente quiere ser salva que quiere ser sana a través de su música es necesario un gabriel rodríguez porque yo voy a decir esto con mucho respeto porque tenemos amigos en común aliados en común y hay mucho desde el género urbano que se trata de que no tiene esa esencia obviamente estamos agravando al señor no se trata de copiarle a alguien pero sí puedo reconocer que gabriel tiene su esencia no le copia a nadie me entiendes o sea eres tú y punto y eso es lo que abre esa puerta lo que abre ventanas lo que te da llaves algo que me encanta es es que dios te usa de una manera sobrenatural y te eligió de la conversación que amos has dicho dos veces visión quien podría decir que gabriel tiene visión y un hombre con visión tiene futuro un hombre con visión siempre está trabajando constantemente verdad y conoces tanta gente has colaborado con tanta gente y cada vez que escucho algo de ti de funky de álex escucho cosas buenas y eso eso es un muy norte yo le pido a dios gabriel que dios te siga usando que dios siga haciendo eso sobrenatural que sabe hacer en tu vida me encanta porque te he logrado conocer como amigo te he logrado conocer jugando playstation te he logrado conocer todas tus facetas y yo le decía yo recién me despedí de casa de dios y le decía a mis discípulos gracias por seguirme a pesar de mis errores porque si la gente te logra seguir sabiendo tus errores sabiendo tus caídas sabiendo tus derrotas porque la gente te va a seguir por tus victorias pero no te va a seguir por tus derrotas y aún así te siguen es es algo maravilloso y solo puedo darte las gracias por dejarme entrar a tu mundo conocerte yo sé que esta no es la primera vez ya esta es como la cuarta vez que coincidimos y van a ser demasiadas miles y miles falta falta el estadio falta que yo vaya a puerto rico falta muchas cosas falta los viajes juntos que queremos hacer con medari todavía y encantado voy a hacerte una pregunta que dos dos cosas más y terminamos esta es una pregunta random cuál es el número de teléfono de la persona más famosa que tiene gabriel si lo puedes decir claro de teléfono de la persona más famosa que tiene gabriel que yo te diga ok aquí está el número guau este es que el hombre ha cambiado de teléfono muchas veces me pasaron el número 9 pero no le he escrito por respeto pero creo que alejandro el mairi mairi este y está tengo el de redimido tengo el de el de surdo el de músico el de indio mal el de oreo tengo sí tengo eso y el número de cristo papi el espíritu santo es el espíritu santo gabriel terminemos con esto que piensa yo te lo decía fuera de cámaras qué crees que pienso a dios de ti esto es la que le hago todo esta es mi pregunta esta es la pregunta de oro de 100 que piensa dios de ti tiene que pensar en este momento solo en tu casa en ese sofá que tienes ahí en casa que he visto están apagadas las luces estás hablando con dios de repente dios empieza a decirte que piensa de ti que piensa dios de ti que gabriel cree no que que opina tiene que pensar tiene que pensar bien porque estoy vivo cuando veo su grandeza su su poder su su todo lo que es lo que lo que mi infinidad puede ver sabe que yo soy un ser finito somos seres finitos lo que me dice el finito puede ver de la infinidad de dios es tan grande y ver que ese ser tan grande no me ha consumido en misericordia so que que piensa dios de mí genuinamente no te no te sé decir algo en específico pero sé que que ha sido misericordioso en gran manera conmigo ha tenido muchas gracias por mí hablábamos de los errores orio de los errores que que uno comete y que aún así la gente te pueda seguir y yo he cometido tantos errores públicos y privados este que que me arrepiento mucho que si me han enseñado pero a pesar de mis errores dios no me ha consumido este tiene que amarme definitivamente tiene que amarme y mirarme con con mucha misericordia y paciencia señores este este es y ha sido gabriel rodríguez y en sí voy a darte nomás un tiempo para que termines hablándole a los que nos están viendo y tienes un tiempo ahí pero no voy a terminar yo gracias gaby este fue nuestro podcast oh my god el podcast episodio 3 pueden suscribirse ahí nuestras redes sociales van a aparecer ahí las de gabriel también y gracias hermano te amo también creo que yo un día pensaba decía este tipo y yo estamos destinados a hacer cosas juntos mucho tiempo y yo sé que dios nos juntó por algo no se me va a olvidar son gracias al pastor alex lópez y ese día que llegué y como tú dices funky nos hizo el match porque recuerdo que yo le digo funky funky quiero que vengas a mí porque me dice funky ven sólo voy a ver la agenda que no sé qué y después te presentó a gabriel nunca me imaginé que el tipo que me había hablado una vez nunca pensé que íbamos a ser los hermanos que somos y los amigos que somos sólo puedo estar infinitamente agradecido contigo con dios por darme la oportunidad de conocer porque te veo a ti y y me imagino mira esto está dios llenos que te tocaba por el espíritu santo para eso lo que estás haciendo cambiando y el juego porque yo sé que en tu corazón dentro de tu corazón sabes que dios te diseñó para esas cosas eso es inevitable también es inevitable que eso pase que cambies el juego y decías algo en un en una letra y padre parecerá para algunos malo vuelvo a decirlo con premios porque un cristiano no puede ganar premios porque un cristiano no puede tener dinero porque un cristiano no puede hacer un ejemplo en lo laboral en lo económico y siempre le he dicho a la gente una pata tiene 44 para una mesa tiene cuatro patas y una puede ser tu ministerio una puede ser tu economía otra puede ser tu matrimonio otra cosa puede ser tu corazón y en esas cuatro tenemos que trabajar para estar bien para hacer ese ejemplo y yo estoy encantado con tu visión y con lo que tú tienes porque muchos jóvenes van a seguirte muchos jóvenes que no creen en ellos mismos gracias hermano por este tiempo gracias por atenderme a esta hora porque es tardísimo después de tuviste días de grabación acá en guatemala y gracias a jesús también porque si él no fue no hubiera jesús el manager claro porque si bien no pude haber entrado a hacer este podcast y gracias a todos ustedes por estar en este momento conectados ahí y desde la página de facebook de gabriel y la mía y te dejo gaby para que te puedas despedir de las personas que nos están viendo y imagínate un lugar 12 mil personas y empieza a temblar y se suba ahí y dios poniéndote ahí voy a usar el baño antes de hablarle porque te voy a decir algo perdón no son 12 porque espero que en algún tiempo tan muy corto cuando pase la pandemia sean los 50 y así que hay baño y más seguro y van a haber baños y si no van obvio agradecido de tenerme aquí este ser el tercero después de gente como ales como juan perdón y liz y velas y este honrado de estar aquí vamos a hablar contigo como dije que se grabe ahora es algo brutal van a tienen un hint de lo que somos este cuando no hay cámara gracias por creer en mí por traerme aquí abrirme las puertas de guate igual aprovecho que está robin pastor robin acá agradecido con ustedes y a veces yo me vino como un riesgo pero un riesgo bueno en parte y gracias gracias por por eso que hacen por mí aún así seguir bendiciéndome con su amistad sé que cuento con ustedes y ustedes conmigo gracias a todos los que me siguen que ven esto suscríbanse a este canal van a ver muchas entrevistas de bendición todas han sido bendición van a poder ver más de nosotros los que hacemos música este ahorita dijiste algo de los que los jóvenes que no creen en ellos muchas veces yo no creo en mí como escucharon el verso esa canción hablo de que me estoy viendo a mí yo soy un joven que yo no termine mi estudio este jugué baloncesto toda mi vida pero no como quien dice no no llegué al nivel más alto del baloncesto que quería llegar en muchas metas que me propuse desde chiquito no las cumplí este y es lo menos que pensé dios me está utilizando jamás pensé poder estar con una una mujer con una sola mujer serle fiel gracias al señor jamás pensé poder establecerme el poder estar tranquilo sin utilizar drogas jamás pensé que iba a tener una casa viviéndola solo con mi esposa de este mantener una tal vez una familia junto a ella jamás pensé que iba a lograr las cosas que hoy estoy viviendo y logrando y sólo lo hace jesús nosotros yo creo que no somos capaces de salvarnos pero jesús si nos salva este jesús no el espíritu santo pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros y si tú no crees en ti puede que esto suene feo y pesimista pero si no crees en ti eso es perfecto con tu fe en jesús y a través de él vamos a alcanzar aún más de lo que hemos soñado y lo mejor él tiene cosas que nosotros no imaginamos mejor que la que nosotros deseamos así que confiemos en él dejémonos dirigir por él y veamos su grandeza en nuestra debilidad como decía el apóstol pablo lo amo con todo mi corazón saben que guatemala tiene un lugar especial en mi corazón al igual que cada país que no que no que nos va a estar viendo a través de esta perdón de esta plataforma gabriel es lo que el señor le permita hacer no hay esfuerzo que yo pueda hacer para para lograr las cosas en vano trabajan si yo van a edificar en la casa en vano trabajan que la están haciendo y yo creo que importa las maniobras que llevara si dios no lo aprueba y si dios no me no me expone y no y no me bendice nada sería así en él así que pongamos nuestra confianza perdón nuestra confianza en él y manos nuevamente gracias a oro agradecido por esta oportunidad sabes que cada vez yo le decía a la de por ciento no siempre mencionaba dala me rompió el corazón pues yo le voy a poner dala dala parra donde cambiaste por lisi es broma y si me quiero miro mi hermano es un juez pero bueno acá como el juez madrán de todos los aspectos y le decía dala yo creo que gabriel yo siempre voy a traer a gabriel y cada vez que haga algo porque porque es parte de una promesa de un contrato que dice con dios verdad te bendigo gracias a todos por por el podcast en los que están conectados gracias a los de producción que dejaron venir con todo hoy aquí donde está gabriel y yo los bendiga y recuerden nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde hora guatemala 9 de la 7 de la noche hora guatemala y 9 de la de la noche hora estados unidos ya estoy como con eeuu todo es tarde sí 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 pero ahí estamos suscríbanse recuerden canales ahí van a estar apareciendo sigan a gabriel en sus redes vayan a spotify a escuchar sus cuatro peces y el álbum que tiene que se llama agenda y recuerden p p t dios los bendiga y E ah ah